Yo pienso que sí, mire ahí colocaron una bomba, acá, más o menos a 50 metros de acá, y esa bomba está trabajando en este momento. Pero es una bomba que es para que no entre el agua para allá. Pero como sale de allá también, de bajada, sale para acá, son vertientes. Gracias, no sé, a la ayuda y un montón de cosas más. La estamos pasando en el momento, la estamos pasando bastante bien. La altura del río 5 metros 23. 5 metros 23 creo que está en este momento, sí. Pero se mantiene, no baja, no crece. Se mantiene en ese nivel, ¿viste? De todas maneras, la colaboración aquí entre los vecinos es muy grande, todos se van ayudando. Yo pienso que sí, señora. Ahora hay una gran humanidad. Porque le digo sinceramente, la gente se está colaborando un montón, un montón, ¿eh? Está colaborando mucho. Aparte de la gente que viene, que ayuda, nos traen todo lo que necesitamos, nos están portando bastante, pero perfectamente bien, ¿eh? ¿Cuánto que usted vive aquí en esta zona de bajada grande? Yo tengo 66 años y vivo acá hace 54 más o menos. Toda una vida aquí. Toda mi vida estoy vivía acá, sí. ¿Este tipo de inundaciones ya las ha vivido muchas veces? Esta inundación la viví, pero muchas veces, pero estas, hay inundaciones que no son de tanta magnitud, de tan, en cambio, esta corre, se corre el riesgo de que se inunde acá toda bajada. Si no ponen esa bomba y otras cosas. Así que, hasta el momento está todo bien. ¿Tiene cantidad, sin embargo, de lagunas que vemos? Sí, esa laguna, sí, por eso te digo que esa laguna, si no le ponen la bomba ahí, el agua entra por este callejón, ¿ves? Y, por ejemplo, si no, si no le ponen la bomba, tapan ya el canal, ¿ves? Y después, si no le ponen la bomba, el agua que viene de vertiente, de bajada, no sé dónde sale esa agua, vertiente, inunda igual.